Puebla a lo grande Llega Atlixco a la exposición fotográfica Puebla a lo grande Espectacular por las escenas captadas a lo largo y ancho de la entidad poblana Expuestas en un formato de 2.3 x 3.5 metros y exhibidas en el zócalo de la ciudad Paisajes naturales Atardeceres Monumentos arquitectónicos Escenas citadinas La gente y sus tradiciones Forman parte de esta bella exposición cuya inauguración será el próximo martes 1 de julio y que concluirá el 31 del mismo Dicha exposición la realiza la dirección de turismo a través de su archivo fotográfico en colaboración con las secretarías de cultura y desarrollo rural La Fototeca Juan C. Méndez Informo para Columna Radio Aleida Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!